Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video les voy a mostrar cómo compartimos los archivos o cómo entregamos la mayoría o el 90% de los archivos a los clientes que tenemos cuando hacemos algún trabajo aquí en el estudio. La verdad es que conforme ha pasado el tiempo, cada vez más entregamos nuestros trabajos a través de la nube. Antes entregábamos CDs, después entregábamos DVDs, el Blu-ray nunca lo llegamos a entregar, después el USB o el pendrive, pero la verdad es que pues ahora las computadoras ya ni siquiera tienen lectores de CDs o de DVDs y bueno, el USB pues yo creo que también va con el tiempo o quizá sea una tecnología que pronto sea obsoleta. Entonces cada vez más y más hacemos nuestra entrega a través de la nube. Tenemos muy buen internet aquí en el estudio y es importante, esto te funciona si tienes buen internet y buena velocidad de subida. Yo tengo muy buena velocidad de subida porque necesito para subir estos videos que comparto con ustedes, son en formato 4K, entonces bueno, necesitamos, tenemos creo que 200 megas de velocidad de subida, entonces eso hace que la entrega o la subida de los archivos sea sumamente rápida. Entonces si tienes buen internet, pues definitivamente la nube debe ser una muy muy buena opción para entregar tus trabajos. Otra razón por la que cada vez más hacemos entregas a través de la nube es porque la gente pues todo el tiempo utiliza su móvil, su teléfono móvil. Hay muchos clientes, por ejemplo, novios, bodas que se casan, que a lo mejor es gente que ni siquiera tiene una computadora, quizá en la oficina sí, pero en casa no, pero lo que sí todo lo tiene es un teléfono móvil o un iPad, una tableta. Entonces bueno, este sistema de la nube pues es muy práctico porque pues si la gente recibe un WhatsApp o un correo en su teléfono y hace clic en el link, pues puede ver, revisar las fotografías, incluso seleccionar las fotografías desde este sistema que les voy a mostrar. Entonces bueno, estoy, hay muchos, muchas, muchas opciones. Yo he probado algunas y la que más interesante me parece es Google Drive. Vamos a ver algunas, algunas ventajas que yo le veo y bueno, sé que Microsoft tiene una muy buena opción también. Sé que Apple tiene otra opción de la nube, pero bueno, para mí Google Drive es la que más me ha gustado. Entonces, bueno, primeramente aquí pues vas a la página o pones buscar en Google, Google Drive y te va a aparecer, vas a llegar a esta página de Google Drive. Lo único que necesitas es pues tener una cuenta de Google, la puedes hacer gratuita, entonces una cuenta de Gmail, en fin, creas una cuenta y automáticamente con tener una cuenta nueva tienes 15 gigas gratuitos disponibles para compartir todo tipo de archivos. Entonces, pues bueno, aquí está alguna información que puedes encontrar, lo que les decía de la tablet y el móvil y por aquí vienen también los precios en caso de que además de los 15 gigabytes gratuitos que les ofrece el servicio, pues pueden comprar 100 gigas por, estos están ahora en pesos mexicanos, 100 gigas por 34 pesos al mes o un terabyte por 169 pesos al mes. Les voy a pasar un pequeño tip. Yo me gusta mucho tomar fotos con mi móvil cuando voy a un restaurante y tomo fotos del restaurante y abro la aplicación de Google Maps y subo la foto ahí al restaurante y pongo una reseña de cinco estrellas que me pareció muy rico. Entonces, he subido, he publicado muchas, muchas fotos con mi móvil y soy, creo que hay niveles de guía, entonces soy guía como nivel 7 y no sé por qué en algún momento Google, como en agradecimiento, me regaló un terabyte. Entonces, pues yo tengo bastante, bastante espacio. Entonces, pues le estoy sacando muchísimo provecho. Entonces, les voy a mostrar aquí ahora con Safari. Bueno, ya que tienes tu drive, pues es literal una carpeta. Les voy a enseñar todo mi drive. Este es mi drive. Aquí lo tenemos. Es una carpeta y aquí tenemos subcarpetas, por ejemplo, de un proyecto que hice recientemente en Chihuahua. Aquí condensé todo en hoteles Valderrama, que es el grupo y aquí, por ejemplo, fotos del Chepe o de un hotel o de otro hotel, incluso fotos en formato 360. Entonces, todo lo puedes organizar como lo organizas en cualquier computadora. Por aquí tengo una carpeta que se llama tutorial Google Drive. Entonces, aquí les muestro. Por ejemplo, esta fotografía es una fotografía, hago doble clic y es una fotografía de 36 megapíxeles. Y si voy aquí a estos puntitos y veo los detalles, aquí podemos ver que efectivamente son 36 megapíxeles. Es un archivo JPG que tiene un peso de 35 megas. Y si yo hago aquí zoom en la fotografía a lo más que puedo, bueno, ahora se está cargando, pero vamos a ver cómo poco a poco aquí Google empieza a cargar el archivo original tal cual de 36 megapíxeles. Y obviamente, si lo estás viendo en un móvil, en una pantalla pequeña, no vas a ver el archivo de 36 megapíxeles. Google te va a mostrar una versión pequeñita que se adapta al tamaño de la pantalla que estás utilizando. Entonces, bueno, esto es responsivo, así se llama. Entonces, tú subes la foto a la máxima de resolución y Google, pues, automáticamente la adapta a la pantalla. Este es un archivo JPG. Este es un archivo LOSI DNG, también de 36 megapíxeles. Igual puedo hacer zoom y aquí Google va a cargar el detalle de la imagen. Este es un archivo DNG. Bueno, muchas cámaras toman fotos en este archivo o lo puedes exportar el DNG desde Lightroom. El archivo NEF original, tal cual como salió de mi cámara Nikon D810, tal cual lo puedo subir a Google Drive y este archivo lo puede bajar otro fotógrafo o lo pueden ver ustedes, descargarlo. Entonces, bueno, es una gran ventaja. También acepta el archivo TIFF o formato TIFF, pero solamente archivos pequeñitos. Por ejemplo, este es una versión de 3000 píxeles. Es un archivo de 4K y se ve bien, pero este archivo TIFF que quise subir el archivo completo de 36 megapíxeles, aquí no se puede previsualizar en la aplicación. Me da la opción de descargarlo a mi computadora, pero no lo podemos previsualizar. Y aquí que estamos viendo lo de descargas, aquí tenemos, bueno, un archivo. Hago clic derecho y lo puedo descargar si quiero a mi computadora o, por ejemplo, añadir una estrella en caso de que sea, de que comparta este archivo o esta carpeta con algún cliente, pues le puede poner estrella o etiqueta de colores o incluso también viene algún espacio para descripción para nosotros identificar en caso de que le estemos dando fotografías al cliente para que seleccione. Aquí vemos que hay un video. Este video ya la publiqué hace algunas semanas en mi canal de YouTube. Entonces, bueno, pues aquí, si se fijan, es la misma plataforma o el mismo visor que encontramos en YouTube. Y aquí también tenemos la opción de ver el video en HD o en alguna resolución específica, también a alguna velocidad específica. Es decir, todas las opciones que tenemos para controlar los videos o, bueno, no sé si todas, pero algunas de las opciones que tenemos para controlar videos en YouTube también las podemos hacer aquí mismo en Google Drive. Entonces, por ejemplo, esta carpeta voy a hacer clic derecho y voy a hacer clic aquí. Bueno, les cuento, si seleccionamos la opción compartir, aquí yo puedo invitar a más personas a que agreguen fotografías o video o documentos a esta carpeta. Entonces, si yo quiero colaborar con alguien de aquí del estudio para que vaya poniendo las fotos que van retocando ahí, pongo su cuenta, su correo y pueden colaborar. Y lo que quiero hacer, aquí lo voy a cancelar ahora, más bien lo que quería hacer es hacer clic en esta opción, tener un link, obtener un link. Y aquí este link que estamos viendo en pantalla lo voy a copiar aquí en la descripción del video. Para que puedan, vayan a la descripción del video, hagan clic en este link que estoy compartiendo y van a ver las fotografías exactamente que estamos viendo aquí en este video. Las van a poder ver, van a poder ver toda la carpeta, incluso subcarpetas que yo vaya haciendo. Yo les estoy dando acceso a la carpeta raíz y todo lo que esté dentro de esa carpeta raíz, carpetas, subcarpetas, archivo, van a tener ustedes acceso para poder ver esto que les estoy comentando, incluso descargar las fotografías. Y también, hablando de descarga, ya para terminar, si por ejemplo, yo quisiera, bueno, les voy a mostrar, hay bookers que seguido me mandan modelos para producciones de fotografía. Por ejemplo, aquí me mandaron el book, las fotografías de Keila, la modelo Keila. Entonces, yo las puedo ver aquí en Google Drive o, si quiero, puedo hacer clic derecho en la carpeta entera y doy la opción de descargar. Entonces, lo que hace Google ahora está comprimiendo el archivo y me va a descargar todas las fotografías al disco duro de mi computador. Entonces, esto es muy práctico para verlas fuera de línea. Lo mismo puedo hacer en mi teléfono móvil. Puedo descargar fotos o documentos para verlos fuera de línea sin necesidad de estar conectados a Internet. Y, pues, también para sus clientes. Si van a entregar, les dicen que esas fotos, pues, no van a estar toda la vida en la nube. O sea, les pueden mandar el link y les dan 30 días para que ellos las descarguen, ya sea a su móvil o a su computadora. Entonces, bueno, esta opción de descargar todos los archivos de una vez, pues, es bastante, bastante práctica. Entonces, bueno, pues, los invito a probar este sistema de almacenamiento en la nube Google Drive. Hay muchas opciones, pero les digo, yo he probado alguna que otra y me parece que esta es la mejor. Entonces, pues, nada. Espero que les haya gustado este video. Yo me despido y hasta la próxima. Bye. Gracias.